¿Cómo ha sido el crecimiento, la evolución, carnal? Sí, yo tuve la suerte de venir en el 2018 y 2019. Después de eso tuvimos una fecha en el 2020, pero fue exactamente cuando cayó la pandemia. Entonces estuvimos esos dos años, casi tres años prácticamente parados, sin mucha música, sin muchas presentaciones. El proyecto Toledo está muy, muy pegado a Costa Rica. Es uno de los artistas que mueve más gente en este momento. Hace como un año y medio, dos años ya me contactaron para empezar a trabajar con ellos en el área de los teclados. Yo soy tecladista desde el año 2000, entonces es en lo que soy profesional, digamos, en los teclados. Y Toledo junto con otra banda que se llama Jodeway, son las dos bandas como más fuertes, por decirlo así, en este momento, de música original, de reggae roots. Jodeway, son las dos bandas como más fuertes. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudad 52, del oriente para tu subconsciente. Mi nombre es Lalo y pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Ronnie Flores, desde Costa Rica, aquí con su proyecto de Hay que Sub. Carnal, ¿cómo te recibe nuevamente la Ciudad de México? Súper bien, súper bien. Yo muy feliz de estar acá en Ramos, Ciudad 52. Muy agradecido por el espacio para poder repartir la música más por este bello país. Claro. Hace unos días estábamos viendo ahí, tocando y compartiendo escenario con estos franceses Tetra Hidro K y con Bungalodov celebrando los 20 años de trayectoria. ¿Cómo fue la experiencia? Platícanos, carnal. Estuvo súper bonito. El primero que fue el 6 de mayo. Estuvo súper bien. Un montón de gente llegó. Súper bien los Tetra Hidro K, son buenísimos. Bungalodov también con lengua alerta, muy bien. Y yo muy feliz porque la gente respondió muy bien a mi show también. Ahí todo el mundo estaba bailando y pura felicidad. Qué chingón, carnal. Costa Rica, hermano. Muchos de ustedes, bueno, a poco en Costa Rica se hace música, sí, por supuesto, ¿no? Y sobre todo están muy apegados al reggae. Pero la ocasión pasada cuando tuvimos aquí nos hablabas que el DOC no se difunde tanto y tú has sido esa parte de aguas para darle esa difusión, en este caso, en tu país. ¿Cómo ha sido ese proceso en estos años? Porque, bueno, vino la pandemia, se atravesó. ¿Cómo ha sido el crecimiento, la evolución, carnal? Sí, yo tuve la suerte de venir en el 2018 y 2019. Después de eso tuvimos una fecha en el 2020, pero fue exactamente cuando cayó la pandemia. Entonces estuvimos esos dos años, casi tres años prácticamente parados, sin mucha música, sin muchas presentaciones. Entonces, por decirlo así, el trabajo de la difusión del DOC, tuve que esperarme ahí un par de años, pero ya otra vez vamos de nuevo. En Costa Rica es como un país de muchos roots, porque hay una parte que se llama Limón, que se puede decir que es como un pequeño Jamaica, porque tiene mucha gente afrocaribeña, de Jamaica más que todo, y de las islas del Caribe. Entonces, esa área es como una área que aporta demasiada cultura hacia el país, y es más que todo como reggae roots clásico, el New Roots, como Kronix y Proto y todas esas cosas. Y está muy pegado al Danza y ahora está muy pegado al Afrobeat también, que es como una música que aparte que está pegada en todo el mundo, en el Caribe de Costa Rica está pegadísimo. Yeah. He visto que eres músico de un artista de allá que es Toledo. ¿Cómo es para ti ser músico, no ser ahí con este caso el Broman, porque no es tu proyecto? ¿Cómo llega ese encuentro? ¿Cómo es que te fusionas? Y sobre todo, porque la música de Toledo, a pesar de que si regues un poco también más de rap, más como esta onda del G-Hop, mezclan un poco esta onda como caribeña, danza también, exactamente. El proyecto Toledo está muy, muy pegado a Costa Rica, es uno de los artistas que mueve más gente en este momento. Hace como un año y medio, dos años ya me contactaron para empezar a trabajar con ellos en el área de los teclados. Yo soy tecladista desde el año 2000, entonces es en lo que soy profesional, digamos, en los teclados. Y Toledo junto con otra banda que se llama Jodeway, son las dos bandas como más fuertes, por decirlo así en este momento, de música original, de Reggae Roots. Y es bastante movido, hay bastante trabajo, por dicha. Con Toledo, casi que todos los conciertos son masivos, miles de personas, se jala demasiada gente, entonces está bastante bonito, ahí tocamos de todo, Reggae Roots, unas partes de Hip Hop, ahí Aprobeat y ahí Danza también. Tiene unas canciones muy locas que son así como otros ritmos diferentes, como unas electrónicas y otras como más bien, hay esas cuartavenas como... Más depresivas. Ajá, pero buenísimo, igual a la gente de Pacina, Toledo, en Costa Rica. Y por ahorita, digamos, ahorita que vuelva, tengo otra vez bastante trabajo como tecladista. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo fue o cómo llega la música? Y posteriormente, ¿cómo fue esa formación musical? En este caso, para ti, pues el teclado. ¿Cómo fue ese crecimiento? ¿Cómo ha sido? Todo empezó, bueno, yo escucho Reggae como desde el año 96, por ahí. Y como en el año 2000, unos amigos que tocaban guitarra, hay otro que era bajista, hay un hermano menor mío que cantaba. Empezaron como a hacer una banda y lo que no había era teclados. Entonces me puse a averiguar si era muy difícil o no. Me conseguí un teclado así de esos bien baratos, un Yamaha de esos que tienen así como dos sonidos o tres nada más. Y ahí empecé a aprender como por mi cuenta, digamos. Y con los años fui ahí como poco a poco subiendo de nivel. Después empecé a trabajar con un señor del Caribe también, que se llamaba, porque ya falleció, Roberto Clark, el famoso Trinity Roots. Y con él elevé un montón mi forma de tocar porque él es como, era muy conocedor, trabajó en Estados Unidos un montón de años con bandas de Reggae de allá. Y como que con él logré sacar un mucho mejor sonido, por decirlo así. Ya llegar como a una mejor resolución, mejor sonido de piano para el escándalo, mejores órganos y todo eso. Y por ahí, bueno, yo empecé con una banda que se llama Native Culture, que en los 2000 fue como muy famoso también allá en Costa Rica. Después ahí seguí para arriba, ahí conocí a Moonlight Dub Experiment, que es la banda con la que vine acá en el 2009, que fue cuando conocí a Lucas y todo. Y ahí fue donde me enamoré del dub. ¡Qué chido! Ellos empezaron a tocar dub, pero como formato de banda. Y ahí me pasaron un montón de música, empecé a escuchar, y ahí fue ya donde me enamoré del dub. ¡Qué chingón! Háblanos propiamente de tu proyecto IKEDDUB. Funcionas mucho, este, se me fue el nombre del instrumento que tú tenías. Melódica. Melódica, exactamente. Háblanos un poco de este proyecto, cómo es que lo combinas con la música dub. Ok, IKEDDUB como nombre, digamos, de artista, salió como en el 2010. Pero como en el 2014 fue que comencé a hacer mis propias producciones. Ahí ya empecé a trabajar con Logic, con el programa Logic. Ok. Que es el que uso. Y se me hizo como no tan difícil aprenderlo. Comencé a aprender con un muy buen amigo de Costa Rica, que se llama Costa Rebel, José de Costa Rebel. Ok, saludos, carnal. Me enseñó un montón de cosas, y la verdad es que es uno de mis maestros junto con Ducas. Y después de ahí, ya yo empecé como ir trabajando mi música. Al principio hacía toda la producción yo, y lo mezclaba con él, con Costa Rebel. Y ahora yo soy uno de mis propias mezclas. Y IKEDDUB se trata como de... Al principio era más roots, digamos, como top reggae, por decirlo así. Ok. Y yo creo que es de estar viendo a México, que ahora le meto como un poco más la parte electrónica también, que en realidad me gusta bastante. La parte de la melódica, yo la melódica la uso como desde el 2008, pero ya la empecé a hacer como el instrumento principal de IKEDDUB porque me gusta demasiado como el sonido que da en el doc. Claro. Cuando la melódica entra ahí en el doc con los delays y todo. Es un sonido muy orgánico, entre electrónico y orgánico le da esa atmósfera, ese mantra a la música. Exacto. Otra cosa que me gustaría saber, ¿cómo te retroalimentas al momento de crear y posteriormente plasmarlo ahí tu música? Pues al principio era como mucho la inspiración del reggae. Ok. Y cuando yo empecé a venir acá a México, ya empecé a conocer como el electro-dub, que en realidad yo no puedo decir como que yo haga electro-dub, porque en realidad no es así. Yo hago más como reggae-dub, pero esta parte me ha hecho como llegar a un estilo que es como combinar esas dos, como el reggae-dub y los sintetizadores y toda la parte del steppers que me fascina. Yo casi siempre paso haciendo música steppers nueva y por ahí fue que empecé como a dar el, por decirlo así, el sonido propio de Aikis. Claro. Porque si usted escucha, las producciones nuevas no son tan electro-dub como bungalow, digamos, o como los tetrairo, ok, que es como súper electro. Sí, bastante. Pero voy ahí como llegándole más o menos a una línea que va como de los dos. Sí, es como que más reggae-sillo, más suave, ¿no? El ritmo, la onda de acero y la onda que lo tiras. Sí, exacto. Las últimas producciones vienen un poco más fuertes, porque ya tengo como esta, esta influencia americana también. Ok. Entonces ya vienen un poco más poderosas, pero todo comenzó como haciendo reggae-dub, en realidad. Ok. Influencias que te siguen, o más bien, que te marcaron y que actualmente te siguen influyendo en tu música y en tu persona, ¿cómo cuáles serían? Al principio era el reggae clásico jamaiquino, así Israel Vibrations, o bueno, Steel Pulse, que es de Inglaterra, pero Steel Pulse y todo ese tipo de música, ahí Kamau, el mismo Bob Marley, Peter Tosh. De ahí venían como las primeras influencias. En el 2009 conocí este disco, el Scentone, que es de Sensity High Tone, que es como un disco muy famoso desde el 2006, y ahí todo cambió. Y esta música llega, ¿por qué es por donde vives? ¿Te juntaste con los brothers de tu barrio? ¿O fue familiar? ¿Cómo fue esta introspección ahí musical? No, este cambio se dio cuando entré a trabajar con Moonlight Dope Experiment, porque mi gran amigo Gabriel también y Pablo Rosales, ya ellos habían conseguido música dub de este tipo, más que todo como dub francés, que era como lo que es un poco más electrológico de esos años, porque Matt Professor y King Tu y todo eso ya lo conocía desde antes, y ellos fueron los que me empezaron a instruir con este tipo de música, y fue un cambio total. El Steppers de antes, digamos, como de banda, es diferente, bueno, siempre ha sido como con razón social, ¿verdad? Como de ayuda al pueblo, y sigue siendo así el Steppers, sigue siendo como musical, con el mensaje de resistencia, exacto. Y con ellos fue que empecé como a conocer este tipo de música, y empezamos a trabajar así fuerte en banda, de hecho Moonlight Dope Experiment tiene un montón de Steppers también, pero formato banda, así grabado todos los instrumentos. Y en esos años fue que empecé como a hacer el cambio en mi estilo, de no ser tan reggae, y empezar a meter un poquito más de electrónico, de hecho la primera vez que yo vine, yo decía que yo era como el que hacía el dub allá, y el que sobra de sintetizadores, y que era como más electrónico, y cuando tenía más, yo me quedé así como, uy mano, yo soy puro reggae, aquí es donde hay sintetizadores, y donde meten esos sonidos locos, y entonces, todo empezó como en el 2009, de que conocí ese disco, y ya empecé a buscar más música de Francia, y ya empecé a bajar toda la música de Kanka, y como les ha pasado a muchos, por aquí también. Sí, sí, por supuesto. Sí, yo también creo que cuando conocí el género del dub como tal, fue, pues igual escuchando Kanka, ¿no? Fue muy vacío en esa cuestión, y digo, a lo mejor ustedes lo tienen que saber, ni yo tengo que contarlo, ¿verdad? Pero se los voy a decir, ¿por qué es un trauma, no, joven? No, un día ahí tenía un negocio, estaba ahí la computadora, puse una rola, este, ya había echado un poco de drum and bass, y ahí conocí el proyecto de Bungalodob, en estación de Radio Ibero, es por ahí que se llama Kiklaport, Kiklaport, algo así creo, y este, y sale ahí en combinación con Roy Haas y el Aarón, dije, ay güey, ¿qué pedo con este ritmo? A mí fue cuando me atrapó, digo, yo no conocía ni el Stepper, ni el Jungle, ni nada de eso, ¿no? Nomás conocía como tal así el drum and bass, pero bueno, eso me abrió también mis horizontes, ¿no? Y actualmente, ¿qué te sigue marcando? ¿Qué música, o qué músicos, qué artistas te siguen nutriendo? Hay muchos, por ejemplo, ahora que estuvimos trabajando con los Tetraider, ¿ok? Yo me quedo así como, ¿qué poder es esto, nomás? Es ese estilo, que no es como que lo quiera copiar, pero de fijo van muchos elementos de lo que he aprendido trabajando con ellos para producciones nuevas, porque igual que me pasó con Dukas, la primera vez que vine y escuché a Bungalodob, yo me quedé así como, ¡ay, oiga, qué poder! Entonces ya empecé a trabajar como en mi propio estilo, tratando como de llegar a como a esos niveles, tal vez no al mismo estilo de él, sino como a esos niveles de producción para que suene bien potente, utilizando siempre mi estilo musical. Claro. ¿Cómo notas la escena del Duk y del Sound System, hablando particularmente, tanto de la escena local, hablando aquí de México, como Latinoamérica, cómo la miras, cómo la ves? Entendemos que ha habido una evolución, pero en tu persona, en tu cuestión, ¿cómo ha sido? La primera vez que vine, ahora en el, o sea, la primera vez que vine ya en estos años, en el 2018, yo me quedé como que a cada lugar que íbamos había, si no uno, dos o tres Sound System en una sola fiesta, los bajos así, reventando hasta las ventanas y las paredes de los lugares, y eso yo no lo había vivido en realidad, porque en Costa Rica existe un Sound System en el Caribe, o el Lava Youth, que es demasiado bueno, y hay uno que está a punto de salir también, que todavía no está terminado, pero ya casi, son los únicos que hay dos Sound System. Ok. Aquí, por todo lado, hay Sound System, cualquier fiesta que íbamos, o donde fuera yo a tocar, era Sound System, entonces yo escuchaba como los bajos de mi música, hasta que quería salirme e irme allá a los palates para poder escuchar, y yo, uy, qué rico suena, es como muy diferente, y con respecto a Latinoamérica, yo lo que siento es que México es como la meca del dub de Latinoamérica en español, porque está Brasil, que dicen que es otra meca del dub, y que también está lleno de Sound System, pero no, digo, es, no conozco primero la escena, nunca he ido, y no es como en español, digamos, o sea, bueno, sí, es la que me diga igual. Sí, por el lenguaje tal vez es un poco difícil saber, también, creo que también la música no se llega, no sé por qué razón, motivo, sí nos llega más la europea, este, o la de Sudamérica, o tal vez de alguna otra leitura, pero sí tanto la de Brasil, sí creo que, creo que en general es muy desconocida, por lo menos aquí estoy escuchando algunos programas que tal vez son, o personajes más especializados, como que sí, no lo mencionan mucho, pero sí habrán que es una escena muy fuerte. Sí, es que yo siento como que Brasil tiene como su estilo propio, como que, porque siento que es como un poco más roots también allá, y en Brasil pasan como estas cosas que usted ve, por ejemplo, una cantante, y uno, uy, ¿quién será ella?, y uno se mete al perfil en Instagram, y tiene 59 millones de seguidores, y uno, uy, ¿pero qué es eso?, y es que es demasiada gente, y como que siguen mucho sus propios proyectos del país, es lo que me parece a mí, como que le dan mucha bola a sus propios proyectos, entonces, pero del lado español de Latinoamérica, definitivamente México es la América del Dove, yo sé que en Colombia, por ejemplo, hay varios sound systems, y hay bastantes productores, y hay bastante fuerza, pero yo creo que aquí en México está mucho más desarrollado. Yeah, yeah. ¿Cómo ha sido tu trayectoria? Me dices que empiezas, bueno, ya de forma como más formal, darle este proyecto y este sonido a I-Case, ¿cómo ha sido esos años?, ¿cómo ha sido caminando?, ¿tienes producciones discográficas?, ¿cómo ha sido ese trabajo, por supuesto?, y sobre todo, ¿tus producciones han sido independientes?, ¿o te has tenido colaboraciones de alguna, de alguna, de algún sello, no sé? Sí, el primer álbum, que es el Dobby Lady Place, donde viene la canción Dobby Lady Place, que ya, gracias a mi hermano Bungalow, ha sonado bastante por acá, en México, ese disco lo hice con este, mi hermano Acosta Rebel, él hizo toda, bueno, yo hice la producción de como cuatro canciones, y él hizo las otras tres, y él me hizo toda la mezcla, todo el máster y todo, y me ayudó con algunas cosas también, como que en la producción, esta cosa no suena tan bien, porque él es productor, entonces lo arreglábamos, entonces digamos que toda la producción fue como a medias, y él hizo toda la mezcla y máster, ese es el primer disco, ese está ahorita solo en YouTube, porque hay un problema ahí eso de la metadata, con un par de letras, entonces no me voy a volverlo a subir, hasta que arreglemos eso, y el segundo disco, que se llama Ajna, ese sí, están todas las redes, Spotify, Apple Music, Deezer, todo lo que, donde quieran buscar de plataformas, está en YouTube también, y ese sí, hice toda la producción yo, y la mezcla la hizo Dukas, el máster lo hicimos con el Harry, en Lemur Records, ¡Ah, saludos Harry! Saludos al Harry, al Corsario, y esa producción sí, digamos que la trabajé mucho, mucho tiempo yo, porque hice yo toda la producción en la compu, ya hacer las canciones, y muchas veces como en eso, yo todavía no me considero tan profesional, ya voy por ahí, pero todavía no soy tan profesional como Omar, por ejemplo, o como otros productores de acá, entonces duré bastante arreglando detalles, y todo ese tipo de cosas, y ese salió en el 2018, ya ahorita viene, ya está a punto de salir, para el 20 de julio, que es el día de mi cumpleaños, ¡Ah, de plano! ¡Yeah! Viene un nuevo disco, que se llama Los Siete Reinos, y viene con una, con una parte toda Duk, o sea, todo el disco en Duk, que se llama El Reino del Duk, ese es todo con melódica, no tiene cantantes, es solo melódica, ok, pues bueno, aquí estaremos, este, celebrando tu aniversario, con, con bastante caguamas, ¿no? yo creo, ¡Ja! ¡Ja! Me vuelvo, me vuelvo a venir otra vez! ¿Y cómo, Ronnie, cómo ha sido la, la aceptación del público, con tu música, tanto en Costa Rica, como en México, y en otras latitudes, donde se escucha tu música? Sí, yo tuve la suerte, de tocar, en Argentina, en el 2016, y me fue bien, a la gente le gustó, ¡Qué interesante! ¿Cómo, cómo fue esa experiencia? Eso fue, más loco aún, porque estaba prácticamente, empezando, con el show en vivo, de Dock, y aparte le dicen, que los argentinos, están bien locos, ¿no? Sí, en el concierto, es en que, a alguien se les apodera, ¿no? Se les mete el chamuco, ¿no? estuvo buenísimo, toqué dos veces, fuimos de gira, con Moonlight, en realidad, con la banda Moonlight, y Dock Xperm, hicimos varias fechas, y durante la gira, logré conseguir yo, dos fechas, ahí, que era como abrirle a Moonlight, digamos, y, y salió bastante bien, a la gente le gustó, estaba comenzando, la música estaba bien poderosa, y todo, pero ahora, me siento mucho más seguro, ya, ya llevamos, desde el 2014, ya voy casi para 10 años, ya he venido aquí, cuatro veces, esa es otra cosa, que, por ejemplo, la primera vez que vine, en el 2018, la gente se quedaba así, como viendo, nada más, y apenas tocaba, Moonlight Place, ya, pero al principio, nada más, era así como, ya, en el 2019, fue mucho mejor, ya conocía a varias personas, entonces, ya, ya llegaba aquí, saludando a todos los amigos, y todo, en el 2020, hicimos otra gira, que fue con Buca, que se llamaba, América Indoc, pero, el 5 de marzo, que fue que llegué aquí, fue cuando explotó la pandemia, entonces, las fechas de aquí, de la Ciudad de México, sí, no llegó mucha gente, hicimos una en Querétaro, que sí estuvo bien buena, y sí se llenó, que chido, y, hicimos varias fechas, que, llegó poca gente, pero sí, sí había movimiento, digamos, y, ya, tuve que irme, obviamente, así, como, asustado, porque ya íbamos a ser aeropuertos, y todo, logré salir del país, y llegar a mi país, Costa Rica, y todo bien, y ahora, esta vez, ya, yo me siento completamente diferente, primero, que ya he aprendido, poco a poco, como a llevar una línea, de que vaya subiendo, 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 hasta que la gente, al final del show mío, ya esté, bien alterada ahí, y, por ejemplo, el primer show de esta gira, que fue el primero del aniversario de Bungalop, yo me quedé como loco, cuando llegué, y empecé a tocar, y todo el mundo se puso a bailar, así, de una vez, desde la primera canción, me sentí demasiado bien, y, por dicha, en todas las fechas que he tenido, esta gira, ha sido así, que me parece que la gente, ahora ya, está recibiendo mi música, mucho mejor, ya hay otras canciones, que conocen, por ejemplo, hay una canción, que está solo en SoundCloud, que se llama Árboles, y tiene dos versiones, la D.O.P. 1, digamos, y la versión como más loca, ahí, el D.O.P. 2, por el otro día, por ti mismo, obviamente, y la toqué ese día, y llegó un chico a decirme, tocaste Árboles, y esa canción la escuché un montón, y yo, uy, madre, porque esa no es tan Spotify, ni nada, es solo en SoundCloud, y él me dijo que la descargó, y que la tiene ahí como en su playlist, y que la pasa escuchando, entonces, esas cosas me llenan demasiado de alegría, qué chido, ¿no?, pues obviamente son cosas que motivan, y obviamente, sabemos que los éxitos para ti, y para tu música, van a seguir llegando y creciendo, eh, tengo entendido que, eres locutor, en una sesión de radio en línea, es de Costa Rica, eh, cómo llega esa oportunidad, porque en esta estación, hasta donde sé, o creo comprender, pues ahí das, eh, o difundes lo que es la música DOC, este, cómo es, este, en este caso, tu programa, eh, a qué va enfocado, cuál es el público que te escucha, es solamente para Costa Rica, o quién es, quién es el medio que más te escucha ahí, ok, bueno, el programa se llama DOC Deya, que en inglés, como jamaiquino, es como, como que el DOC está en el lugar, ok, y, eh, lo comencé hace, dos años, tres años, no, dos años, ya, ya tiene dos años, igual, durante la pandemia fue un poco difícil, pero, estuve viviendo en el Caribe de Costa Rica, y desde ahí hacía el programa, igual, ok, el programa ahora se está transmitiendo, los miércoles, a las cuatro de la tarde, creo que ahora estamos igual, a la hora de Costa Rica, y la de México, ah, muy bien, entonces, eso sí lo necesita, es igual a las cuatro de la tarde, todos los miércoles, eh, pongo mucha música mexicana, porque, ¿de plano? sí, tengo bastante, bastante música de acá, paso poniendo ahí a Puff, pongo Bungalú un montón, pongo al Torma, pongo de todo ahí, lo que, lo que tenga, al Masaya, al Dock Killa, a Joshua, a todo lo que, lo que me estén pasando, ahí lo pongo, eh, sí se está escuchando bastante, el programa, ¿tú es tu audiencia, es de Costa Rica, o sí, hay otras, la actitud de otros lugares? hay como una gente, que es de acá, de México, que, por allá me estuvieron, un par de veces, que estaban conectados, al programa, y más que todo, de Costa Rica, sí, ok, el programa, está enfocado, solamente en el Dock, no es como que, la estación, sino nomás, es tu programa, mi programa, sí, la estación es de Reggae Roots, en realidad, hay un programa de danza, hay un par de programas, un programa muy bueno, de Hip Hop viejo también, que está buenísimo, y hay unos programas de Roots, buenísimos, porque, ya hay DJs de años, ahí trabajando, yo no soy DJ, y ahora, como locutor, estoy comenzando, apenas es la primera vez, que hago algo así, que chido, y como ha sido la experiencia, ahí está, este, detrás, ahí, bueno, hablando con el micrófono, pues al principio era muy loco, y me trababa un poco, y todo, porque, te comprendo, claro, no estaba acostumbrado, entonces estaba ahí, y decía un nombre mal, y yo, ay no, y todo eso, pero ya, y como con los meses, y los programas, ahí ya se va acostumbrando, y ya va, como agarrando, agarrando el toque, como decimos allá, que chido, que chido, he visto también, que haces, o más bien, eres artesano, este, platícanos de esta chamba, porque, tanto el arte, en general, pues, se involucran, sentimientos, emociones, muchas cosas, entonces, para estar conectado, pues, hay que estar, como que en ese, en ese trance, ¿cómo es esta chamba, que es alejada, o separada, de la música? Sí, eso es, sí, como parte de mi expresión artística, yo trabajo con cristales, y piedras, cada vez que vengo aquí, me llevo la maleta llena, porque aquí es, como mucho más barato, que en Costa Rica, conseguir cristales, y piedras así, energéticas, sí, jóvenes, no se confundan, por favor, esos cristales, que sus vecinos consumen, o conocen, las piedras, las piedras, bueno, hago muchos, como collares, pulseras, y también trabajo en madera, hago mueblería rústica, así, de todo tipo de mueblería, mesas, sillas, muebles, de todo tipo, pero como rústico, siempre tratando, como de dejarlo, como digamos, quemarlo, para que se vea así, como la parte de la madera, las ventas de la madera, y todo eso, entonces, la parte artística, no es solo en la música, es también en las maderas, y en la artesanía, la artesanía joyería, por decirlo así, de piedras energéticas. Qué chido, qué chido, canela, qué chido. Una pregunta que me gustaría hacerte, para Ronnie, y sobre todo, para tu proyecto, I-Case, qué huella, buscas dejar en la música, digo, no es que te esté, eh, anticipando nada, pero, qué huella, o cómo te gustaría hacer así, de cierta forma, ahora, sea muy feo, pero como recordado, pero, sí, hablando propiamente, qué huella te gustaría dejar en la música. en este momento, yo lo que siento, es que tengo que, hacer el camino del DOV en Costa Rica, seguir, metiendo más el steppers, más y más y más, crear una escena, allá, donde, por ejemplo, yo pueda llevar a Bungalow, y sepa que va a llegar gente, se va a llenar, porque todo el mundo, ya estaba escuchando DOV, y todo el mundo, ya quiere ir a, a ver a uno de los maestros, latinoamericanos del DOV, entonces, esa es como, como la huella mía, en este caso, de ir dejando, ir creando una escena, ir logrando que la gente, se interese, cada vez más, en el DOV, y, al final de cuentas, lograr una escena, lograr que haya más gente, que se interese, de hecho, ahora que llegue, quiero hablar con varias personas, para ver si les interesa, como empezar a hacer, DOV también, no solo yo, porque ahorita, hay muchos productores, pero todos hacen reggae, casi nadie hace DOV, ok, este, Compa Costa Rebel, tiene varias versiones DOV, buenísimas, hay otro productor, Sion, que tiene muchas, muchas cosas muy buenas, está Mulek, mi banda, que tiene discos de puro DOV, también, ok, pero, como que, se dedique solo a eso, en su proyecto, como es Aikis, yo creo que solo yo, y que tenga un show, que vaya a tocar a todo lado, así, como un show de DOV, yo creo que solo yo, entonces, quiero, como hacer un crew, es lo que estoy pensando, chido, porque aquí, me he dado cuenta, que ustedes trabajan en equipo, y eso hace que, todo sea más fácil, más rápido, más fácil, menos caro, menos, sí, por supuesto, menos difícil trabajar, porque uno solo, hay muchas limitaciones, en cambio, si algún día, yo no puedo hacer algo, llamo al crew, y más, yo no voy a poder este día, ¿quién llega? Sí, yo voy, y ya, como ir creando una, una escena, con apoyo, claro, no solo estar yo ahí, Sí, el trabajo en colectividad, siempre es, base, ¿no? Base, y es básico, porque, cada quien, elevando su difusión, a su forma, a su manera, pero con un, fin común, ¿no? que es lo importante, hemos hablado de cosas, bien positivas, del DOV, y toda la onda, ¿qué cosas, a lo mejor, que hay, alguna cosa negativa, una circunstancia negativa, que tú dirías, chíjoles, esto se debe quitar, de la escena, esto no funciona, ya sea nacional, ya de Costa Rica, o, no sé, algo, que tú sientas, o tengas, así en mente, que digas, esto se tiene que quitar, pues, hablando de Costa Rica, no es tanto, como quitar, es más que todo, como crear, porque estamos, bien pañales, en el DOV, entonces, allá es como, como, tal vez, quitar, esa creencia, que tiene la gente, de que, el DOV, o el electro DOV, o lo que hacemos nosotros, lo que hago yo, es como, como una música, como, como muy, alterada, digamos, para la gente, claro, porque en realidad, no han habido, fiestas de solo DOV, como acá, que uno ponga solo DOV, y que después de un rato, ya sea solo Stepers, hasta el final, entonces, creo que lo que tengo que, tal vez no quitar, sino cambiar, es la idea de la gente, allá en Costa Rica, lo que es una fiesta, de DOV, Stepers, por eso quiero ya, empezar a trabajar en eso, ya hay un par de lugares, donde puedo, donde puedo empezar a hacer fiestas, que ya me dieron luz verde, entonces, apenas la prueba, también, para la presentación del disco, quiero hacer una fiesta, de puro DOV, también, todo el rato, unas buenas horas, de solo DOV, y, en Costa Rica, también, empezar, como, yo, o si no, empezar a trabajar, con otras personas, a crear Sound Systems, que chido, eso es lo que, siento que hay que hacer, si, claro, aquí en México, lo que siento, es que, como que, es algo muy normal, pero, como que hay muchas diferencias, entre los cruz, tal vez, y como aquí es tan grande, y hay tanta gente, yo sé que hay gente, que es bien, chaca, como dicen ustedes, hay más de uno, que hay que, que no, no sé, como decirlo, pero que, sucumbe, ante su propio ego, y eso es, demasiado poder, con demasiada belleza, y demasiado amor, entonces, tal vez, esa es una de las, poquitas cosas, que creo yo, que habría que, cambiar aquí, un poquito, un poquito más de unión, un poquito menos de envidia, entre la gente, nada más, aparte de eso, cada vez que yo voy a una fiesta, es siempre pura felicidad, puro amor, no he visto broncas, no he visto peleas, no he visto a alguien, así como, violentando a otra persona, ni nada así, entonces, a mí me fascina, la escena del top de acá, por eso vengo cada rato, que chingón, que chingón, y es algo muy bueno, que habla de la escena, tanto del reggae, como del dog, propiamente, y de la cultura, del song system banda, hay que, para que la banda, se pueda poner en contacto contigo, pueda ver tus proyectos, que vienen en camino, colaboraciones, donde te pueden escuchar, que plataformas utiliza, redes sociales, ok, ahí está Instagram, mi Facebook, más que todo, lo que utilizo más, TikTok, no soy tan TikToker, pero ahí, ahí también hay un poco de videos, y un poco de cosas, pueden buscarme con el mismo nombre, ahí KissDub, en todas las redes, ahí está también, el disco Ajna, que está en todas las, las plataformas de streaming, también, ok, y en YouTube, ahí pueden buscar, los que quieran, los que quieran, por ejemplo, una colaboración con Melódica, una colaboración con Teclados, o que quieran una colaboración, con algún cantante de Costa Rica, por ejemplo, y allá hay cantantes bien buenos, porque allá, se usa mucho el Robadov, pero como en Roots, digamos, claro, hay cantantes como, Fras Manuel, como Yarricio, como Hubal de Moonlight, hay un montón de gente buenísima, el mismo Toledo, hay un montón de gente buenísima, está Cayetto de Jodehue, hay un montón de gente, que puede colaborar, y que, y que son muy buenos, y que yo puedo hacer el contacto, por ejemplo, para eso, que chido, pandilla, pongan oreja, y por si tienen ahí, un proyectil ahí parado, y no saben qué hacer, pues bueno, Ronnie es el contacto, y pues bueno, pandilla, cualquier remix, también ahí, versión 2, estoy a la orden igual, perfecto, pandilla, pues bueno, qué más quieren, qué más necesitan, por favor, y bueno, pandilla, no nos quisiéramos despedir, esperen próximamente, hubo aquí, un versus de Bungalow, Tetra Hidro K, hay que, muy chingón, ahí esperen próximamente, por Ciudad 52, saldrá, sí, señor productor, perfecto, pues bueno, pandilla, algún mensaje que quieras ahí, dejar de ese día, de esa colaboración, sí, eso estuvo buenísimo, yo estaba todo feliz, fui acá en este espacio tan lindo, y salió súper bien, tiramos creo que tres canciones cada uno, ahí tuve la licha, de que Cyril, el saxofonista de Tetra Hidro K, se quedó conmigo, en una de mis canciones, y tocamos entre los dos, ahí, yo con la melodía, y él con el sax, estuvo buenísimo, así que espérenlo, estén conectados a las redes de Ciudad 52, porque esa va a estar buenísimo, espérenlo pandilla, y pues bueno, no nos quisiéramos despedir, sin antes darles las gracias, por habernos escuchado, este, habernos visto también, y pues bueno, recuerden que tenemos nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, como Ciudad 52 MX, todo el trabajo realizado en YouTube, como Ciudad 52, y también estamos en Spotify, en, estamos como del oriente, para tu subconsciente banda, ahí pónganse atentos, tenemos ya varios capítulos, varios episodios ahí, con diferentes personalidades, tanto de la música, como del arte, en general, y pues bueno amigos, nos miramos en la próxima, les envío un fuerte abrazo, pórtense mal, y cuídense bien sobre todo, saludos, gracias Roni, gracias, 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 gracias,